Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les invito a que ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Analista político José Dávila Y el doctor José Luis Borgen Coinciden en que la población Está saliendo a las calles sin temor A contraer el nuevo coronavirus Veamos el siguiente reporte De Radio Corporación Algunas personas dicen que una cuarentena aburre Y por tanto deciden salir a las calles Lo cierto es que en Nicaragua nunca se ha aplicado esta medida Y por ello es mayor el riesgo a contagiarse Pero esto cada día parece no importarle a la población Naturalmente que la gente se cansa de estar La gente quiere andar afuera Se olvide las consecuencias Y eso por supuesto es producto De que no hubo una política fuerte de prevención No hubo medidas serias Sin embargo Pues la población debe estar consciente Que aquí estamos en una etapa muy peligrosa El gobierno de Daniel Ortega A través de sus estrategias De minimizar la pandemia Ha logrado crear desinterés En materia de autocuido Según el analista político José Dávila Entonces el gobierno trata de crear desinterés Vimos gente que se burlaba del virus Y que después murió Vimos como el montón de cuadros Inclusive gubernamentales Han estado muriendo De todos lados Entonces la realidad no la pueden ocultar Pero por culpa de ellos De crear un ambiente superficial De que aquí no está pasando mucho Es que va a seguir muriendo la gente Es que se va a seguir extendiendo el virus Y se nos va a hacer más largo este asunto Pues definitivamente Por la realidad Que quiere pintar el gobierno Que es falsa El doctor opositor José Luis Borgen Coincide con Dávila Y señala que el gobierno proyecta Que todo marcha normal y en orden A través de una falsa seguridad Entonces logra crear una falsa seguridad Y la población sale a las calles Por eso estamos viendo Más aglomeraciones Más de 2.000 actividades Toda la semana En cuanto a festividades Celebraciones, reuniones Fiestas incluso Y actividades turísticas Que si bien no han logrado El impacto que el gobierno quiere Si han hecho que la población Se movilice General Mayor Ganoticiero en línea Edwin Carcache Representará al PRD En el sector juvenil De la coalición nacional Así lo confirmó El reverendo Saturnino Cerrato A Nicaragua Investiga El excarcelado político Edwin Carcache Aclaró a Nicaragua Investiga Que no se integrará A las filas del partido Restauración Democrática Por su parte El presidente del PRD Saturnino Cerrato Aseguró que Carcache Representará al partido En el sector juvenil De la coalición nacional Nosotros Quisimos Que él fuera Nuestro representante En el sector juvenil De la coalición nacional Aún sin ser propiamente Militante del partido Sino facilitarle las condiciones Para que él pueda ser parte Del sector juvenil Dentro de la coalición Cerrato agregó Que la representación De Carcache Ya es oficial Mientras que el joven Aseguró que no forma Parte de un partido político Y solo busca aportar A la construcción De una agenda joven En la oposición Yo no formo parte De un partido político Insisto en eso Para mí pues He dicho Que es importante La inclusión De la juventud Dentro de la coalición Nacional Y yo pues Quiero Yo quiero apoyar Ese proceso Ya que los jóvenes Pues nos metamos En esta En la parte Organizativa Y también Más allá De la parte Organizativa Pues que se pueda Aceptar Esa agenda joven Una propuesta Que sea construida Y consensuada Por la juventud Nicaragüense Pobladores Y dirigentes Políticos De Chontales Aplaudieron El primer paso De unificación De la coalición Nacional Y aseguran Que ahora Debe trabajarse A todo vapor En la organización A nivel nacional El primer escenario De unificación De las fuerzas Opositoras De este país Fue visto Desde Chontales Como un excelente Paso Y eso Genera confianza Entre la población Que quiere un cambio De gobierno A través del voto Popular Marvin Lo que pienso Que es lo mejor Que está pasando Ahorita Y eso Es lo que Ha estado Esperando La población Independientemente De todos Los vaivenes Las críticas No importa La población Está esperando Esta unidad Porque obviamente Está cansada De tanta opresión A gusto Allala Calero Fue candidato Alcalde En 2007 En Juigalpa Ganó Pero se la quitaron Y él considera Que toda unidad Es un buen beneficio Para todos los sectores De Nicaragua El gobierno De Nicaragua No goza Con el apoyo Del pueblo Nicaragüense Y toda Energía Esfuerzo Que se haga En aras De la unidad De todas las fuerzas Políticas Opositoras En este país Para ganar De una manera Pacífica Llámese elecciones Nacionales Para conquistar El poder Lógicamente Que los nicaragüenses Van a aplaudir Tal decisión Pero hay quienes Tienen desconfianza Alrededor de la coalición Como es el caso Del doctor Pedro José Arauz Al igual que este Concejal opositor En la alcaldía De Juigalpa Que sus decisiones Sean sinceras Y que se vean Sobre todo Los intereses De la nación Que se les vea Trabajando Por el interés General Y no por el interés Particular Que eso es lo que Lo que se desprende De toda esta Negociación Tardía De que han estado Trabajando Por los intereses Del grupo Y no por los intereses Que realmente Nos interesan A todos Yo creo que Para decir De que se haya avanzado Pues no se ha avanzado Del 100% Porque todavía Hay 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 problemas ¿Verdad? En la alianza Y esto primero Se tiene que ordenar A lo interno Para después Este Resolver el problema A las distintas Organizaciones Que están Que quieren aglutinar A la alianza Allá la calero Señala Que la discusión De la casilla No debe ser un obstáculo Y urgió a los dirigentes A desarrollar El proceso De organización A nivel nacional Recordemos algo Marvin El tiempo Nos apremia No es fácil Hacer una estructura Electoral En menos de un año No es fácil Y si Y si Realmente Se quiere ganar Un proceso Eleccionario Tenemos que caminar Muy rápido Porque Este Recordemos De que El Consejo Supremo Electoral Tiene un calendario Establecido Y si te lo adelantan Que vas Donde vas a encontrar Los ficales Donde vas a encontrar Ese tendido electoral De las 14 alcaldías Que hay en Chontales Y Celaya Central Solo dos están En manos De la oposición Santo Domingo Y Muelle de los Bueyes Para Voces en Libertad Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Georgina Vargas Se adentró En algunas comunidades De la costa caribe Para informar Sobre la situación Actual De la población En medio De la pandemia En esta zona Del país En menos De una semana Más de 15 personas Han fallecido Por causas Relacionadas Con el coronavirus En Bilbo Y Puerto Cabezas La situación De desinformación En las comunidades Más remotas Es grave Apuntan los comunitarios Pues no tienen El conocimiento Del uso correcto De la mascarilla Mucho menos Los pasos claves Para identificar Los síntomas Relacionados Con esta enfermedad Que está causando Mucho dolor A los misquitos De Nicaragua Aquí por ejemplo En el municipio De Puerto Cabezas Ya En Huaspán Por ejemplo En la raza En la desembocadura De Río Grande O Agualtara Y nosotros sumamos Rápidamente Tenemos más de Más de 50 Más de 60 Yo creo que eso No está En el registro nacional Entonces Aquí estamos claros Que todas las informaciones Y esas cosas Maneja el Estado De una manera Pues Ya Que todo el mundo sabe Que no dice la verdad Es una preocupación grande Por eso nosotros Ahora Como ya estamos Como ex líder Ex autoridad Andamos visitando Las comunidades Claro Con todas las O sea Con las medidas Y cumpliendo los protocolos O sea Con nuestro guante Mascarilla Alcogel Usando todas esas cosas En el territorio De Llano Norte Los indígenas Fueron orientados Por el exalcalde De Puerto Cabezas Reinaldo Francis Sobre las medidas De prevención básicas Frente a esta pandemia Pues las autoridades Del Ministerio de Salud De esta zona No han visitado A este sector A pesar de que La pandemia Ya ha cobrado vidas En seis comunidades En lo que va del mes Al menos 80 personas Han muerto Por la misma causa Entre ellos Cuatro personales De salud En los que está Un médico reconocido En esta ciudad porteña Además de una enfermera Una afanadora Y el día de ayer Martes Murió el conductor De la ambulancia Del hospital Nuevo Amanecer De la localidad Desde Bilby Puerto Cabezas Les informó Para Voces En libertad Georgina Vargas El MinSA reportó El día de ayer 1.823 nuevos casos positivos Y 64 muertes Por el coronavirus En el país Veamos el siguiente reporte De Nicaragua actual Hemos atendido Y dado seguimiento Responsable Y cuidadoso A 349 nicaragüenses Con COVID-19 Confirmados O probables Por clínica Ese dato Representa Los pacientes Confirmados Con el virus Entre el 23 Al 30 de junio Los que sumados A los 2.170 Que contabiliza De forma general El Ministerio de Salud Nicaragua Eleva su cifra total De contagios A 2.519 Hubo 9 fallecidos Atribuibles A COVID-19 El número expuesto Por la ministra Marta Reyes Suma A los 74 Del antepenúltimo informe Durante estos últimos Cuatro meses 83 nicaragüenses Perdieron la vida A consecuencia Del nuevo coronavirus De conformidad A las estadísticas Del MinSA Hemos logrado La recuperación De 1.700 nicaragüenses Se han presentado Casos en brotes A través de contacto Claramente establecido De los casos sospechosos Que atienden En los hospitales públicos 261 Fueron dados De alta Nicaragua actual Yelsin Espinosa Reyes Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les invitamos Esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Estamos en Facebook En Instagram Twitter Y también acá En YouTube También nos invitamos A que se suscriba Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas De precaución Ante el contagio De el coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz